hola cómo están su amigo martínez les quiero invitar a un super mixer de negocios que vamos a tener este 19 de noviembre en el 29 spada casino allí en el blue bar de 6 a las 9 de la noche mucha gente me pregunta pero manuel que es un mixer de negocios y mi respuesta es siempre lo mismo un mixer de negocios donde se va a conocer gente que te puede ayudar en las siguientes maneras número uno se pueden convertir en clientes de tu producto o servicio número dos esa misma gente le puede introducir tu producto o servicio a gente que ellos conocen número tres también es una forma excelente para crear amigos y amigas nuevas así es que en este mixer de negocio van a obtener lo siguiente primeramente les prometo que nos vamos a divertir bastante segundo es les vamos a enseñar cómo introducir su negocio a la gente allí en el mismo mixer y número tres van a conocer lo mínimo lo mínimo diez personas que les prometo nunca han conocido antes y número cuatro también si si no tiene novia o no están casados puede ser que también ahí encuentren su pareja ahora la pregunta de la noche es esta pero manuel cuánto nos va a costar por asistir a este mixer de negocios no miren si se esperan a pagar hasta ahí en la puerta no más les va a costar 15 dolaritos que casi no es nada verdad segundo si se registran en el website de gate motion nomás les va a costar 10 dólares y les aseguro que si le preguntan hoy mismo armando les aseguro que les da dos por uno así es que no se lo pierdan el 19 de noviembre en el 29 es para casino lugar ahí nos vemos